Y señores tenemos el capitán del desafío que tiene decepcionados y aburridos a los participantes de su equipo Si no se ha dado cuenta le contamos que hay un capitán del desafío que realmente tiene triste un poco a los participantes de su equipo Se trata de Olímpico quien es el capitán del equipo alfa Aunque en un comienzo tenía bastante ilusionados a los participantes de su grupo Lo cierto es que menos de una semana ya tiene algunos aburridos Y es que en las pruebas no les ha ido bien y la falta de comida y servicios ya está calentando dentro de los concursantes Por ejemplo ya se han escuchado conversaciones de algunos de ellos asegurando que a Olímpico le falta espíritu de líder Y que probablemente no pueda contar como él como capitán En aquella conversación también aseguraron que como él ya había ganado tal vez ya no sentía el deseo de volver a ganar En la red los comentarios tampoco se han hecho esperar y es que muchos televidentes han afirmado que piensan lo mismo Que los integrantes de alfa respecto a que el ganador de la elite le falta liderazgo Bueno es la manera de ser de cada persona Él se ve que es una persona súper tranquila, súper pasiva Y no necesariamente un líder tiene que ser súper eufórico o hablarle fuerte a las personas para mostrar un liderazgo Señores ustedes que opinan déjenmelo saber en los comentarios Les invito además para que nos sigan a través de las redes sociales Estamos en Youtube, Instagram y Facebook como MarteBesos